¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos al final del sorteo que debí de haber subido desde el viernes Pero no lo hice, andaba yo de parranda, ya llegué, aquí estoy y pues estos son los nombres los cuales soy Ale Lopes me lo pasó Me dijo, sabes que estos son los ganadores de tu canal, así que ahí está, ve y dale sus regalos Bueno pues digo ganadores porque ella me dio tres nombres, quiso dar 10 dólares a cada uno, sí, a tres ganadores chicos No quiso dar los 30 dólares a una sola persona y pues esto fue lo que salió chiquillos Para empezar tenemos una partida de fondo que ni yo tengo idea, solo estoy grabando la voz solo para dar el ganador Ya que aquí es tarde, ya son las 8 con 14 pm Domingo que no sé si esta noche subo el video o mañana por la mañana Pero bueno, los ganadores para las tarjetas son los siguientes Déjenlo busco, aquí lo tengo, lo estoy buscando Y son Aranja de la Cueva YouTube Mancato Y Aarón Espinosa Esos son tres ganadores que están en mi canal Ustedes si son de Playstation, si son de Xbox Recuerden que los códigos son con una tarjeta americana Si es que son de YouTube, perdón, de Xbox o Playstation Pero si tienen Paypal me lo harían más fácil Si tienen Paypal me pasan su Paypal y yo se los deposito con mucho gusto Una vez que me lo hayan puesto yo en otro video estaré poniendo igual Que ya canjearon su código o lo que sea O por lo menos yo pondré que ya se los envié Chicos, en verdad muchas felicidades a todos Y otra vez si no son Si son nuevos en el canal les invito a que se suscriban Y que vayan al canal de Soy Ale López Ahí estaré dejando en la descripción su link Para que vayan y se suscriban En verdad van a venir sorteos todavía más adelante Ahorita he estado un poco ocupado yo en todo Pero pues bueno, es lo que hay chicos Y vamos a seguir trayendo más adelante más sorteos También se vienen videos de COD Bueno, no es una belleza Pero bueno Conseguí un materia oscura Estaba haciendo un directo la otra vez y se me cayó Y ya no pude seguir con el directo Así que chicos, felicidades a los ganadores Reportarse, dejarse aquí en los comentarios Quienes son los ganadores Y ya después yo me pongo en contacto con ustedes Para darle sus premios Así que sin más que decir Adiós chicos Pásenla bien Y felicidades a todos Y otra vez sigan a Yo soy Ale López en Instagram Y se suscriban a su canal Que en verdad Es súper buena Proasa de corazón Así que vayan a verla En la descripción ya saben Ahí está todo el link Vayan y suscríbanse Adiós Pásenla bien chicos Chao, chao Chau 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 Chau